¿Qué pasa con el servicio de agua en Barrio Roma? Aparentemente tienen algunos inconvenientes con el servicio, pero la factura la deben pagar regularmente. Fiamma, Poli, contanos ahora dónde estás. Estamos ubicados en San Juan y Tucumán. La verdad que la situación de los vecinos es desesperante. Hace ocho meses que tienen problemas con el agua. Estamos hablando desde el mes de diciembre. Imagínense con lo que es importante el agua. Estamos hablando de un derecho fundamental para cada uno de nosotros. Si bien son varios los reclamos de Barrio Roma, hoy vamos a hablar del agua porque es una situación que a pesar de los reclamos que realizan, no reciben respuestas. Se sienten totalmente ignorados y por eso es que se convocaron aquí en la esquina de Barrio Roma. Y estamos con algunos vecinos. Bueno, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, la convocatoria de hoy es para... O sea, nosotros tenemos los grupos de WhatsApp de todos los vecinos y la idea es hacer un reclamo ante Agua Santa Fecina y Enres con el número de reclamo y la nota. ¿Por qué? Pidiendo una, la falta de presión que tenemos, o sea, hace ocho meses que venimos con este problema. Pero ¿qué pasa? A nosotros nos llega la factura. ¿Y la factura qué costo tiene? Entonces, lo que nosotros vamos a pedir, si no tenemos respuesta ante la ASA y Enres, por lo menos que nos hagan una quita en la factura. Porque ellos nos dicen, Agua dice, si es problema de que por el frío revientan los caños. No, pero nosotros venimos como hace ocho meses que venimos con este problema. Entonces, no es el problema del frío. ¿El frío todos los años tenemos? Tenemos frío todos los años, el calor, porque en el verano falta agua porque hay gran consumo. Y ahora, bueno, entonces queremos una respuesta. Pero por eso es la convocatoria de los vecinos del barrio Roma. Bueno, y también lo complicado que es vivir, bueno, sin luz y sin agua. ¿Cómo se la están ingeniando? No, no, algo, recién me pasó una vecina que se va a bañar a la casa de la suegra. Yo me baño a veces en la casa de mi mamá. No, no, es todo un desastre. O sea, es imposible estar como estamos viviendo. Porque el agua es fundamental, yo creo que para todo el mundo, o sea, para las personas es fundamental. Y en este momento estamos viviendo esta situación. Yo hace 60 años que vivo acá en el barrio. Y es la primera vez que nos está pasando eso. Es algo terrible. Bueno, Julio, hablábamos recién fuera de cámara. Desde diciembre están con problemas con el agua. Y buscabas la forma de bañarte en el patio. Pero ahora se complica. ¿Cómo estás viviendo el día a día? ¿Qué tal? Sí, bueno, el día a día se complica. En verano uno imbuca un poco el ingenio argentino. Y bueno, puse una regadera en la manguera, la colgué en un árbol. Y así nos bañábamos en el patio, obviamente. Ahora, bueno, con el tema del frío se complica. El tema de los caños. Yo tengo 53 inviernos. Tengo 53 años. Nunca pasó esto. Por lo cual, echarle la culpa al invierno me parece bastante tonto como excusa. Esto es la primera vez que pasa. Hace ocho meses, más o menos, que no tenemos agua. A ver, no nos llega el agua al tanque, para decirlo cómicamente. El día a día es tremendo. En mi casa, por ejemplo, en Barrio de la Florida, los duplex de Barrio de la Florida, los de aguas provinciales fueron como cinco veces. O sea, todos los reclamos, cómo se tienen que hacer, se han hecho. Llegan, te ponen un vanómetro, debe ser algo para medir agua. Dicen, a mí me llega bien. Esto es lo que tiene que haber depresión. Le digo, a ver, hermano, tengo agua en el tanque. Pero acá me da bien. Bien, yo no tengo agua en el tanque. Fueron como cinco veces. Vino el ENRES, porque tanto insistí, tanto insistí, que fueron los del ENRES. Porque hice el reclamo también mediante la Defensoría del Consumidor. A los de aguas, la Defensoría del Consumidor y nosotros, lo convocaron dos veces a la audiencia. Las dos veces, agua no se presentó. O sea, no les interesó directamente. No se presentaron porque para ellos estaba resuelto, porque en la canilla les daba bien. Yo sigo sin agua en el tanque hace ocho meses, yo y todos los vecinos. Bien, ¿qué me dijo el ENRES cuando fue a mi casa? Mira, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Se supone que no tiene que defender a nosotros, ¿no? Tenés que bajar el caño, modificar toda la cañería, poner una bomba, hacer otro pozo, citerna. Y yo lo miraba. Le digo, a ver, vos me estás pidiendo que haga una inversión que tengo que vender mi casa. Se supone que me tenés que defender a mí. No ser una escribanía de aguas, porque prácticamente eso es una escribanía de la empresa de aguas. A mí no me está defendiendo. Definitiva, para ellos, el tema estaba cerrado y solucionado. Seguimos sin agua. El día a día. Tenés que dejar un... Tenemos los baños arriba. O sea, que es por escalera. Tenés que dejar un balde con agua arriba para la mañana cuando te levantás, tener para lavarte la cara, tener para lavarte los dientes, agua con baldes para tirar en el baño, llenar una olla, ponerla a calentar, subir la olla para bañarte y parecemos gatos. Estamos bañándonos así, ¿ves? Así, así, ¿viste como los gatos? Bueno, así nos estamos bañando. Y imaginate con este frío. Encuerarte en el baño con este frío, subiendo una olla para... Esa es una situación realmente que no tiene precedente. Yo prácticamente lo califico como abandono de persona. Esto es para mí abandono de persona, directamente. Eso es más o menos lo que es un día. Lavar la ropa, conectar una manguera, lavar ropa con la canilla de afuera, no tenés para lavar los platos. Pero realmente es desesperante lo que estamos viviendo hace, les digo, aproximadamente ocho meses. Noviembre, diciembre. Importante recalcar la cantidad de tiempo porque uno lo puede escuchar un día a día. Pero sabés lo que es hacerlo todos los meses, todos los días del mes. Bueno, Laura, también queremos seguir con vos por el tema de los reclamos, que no reciben respuesta. Y también incluso hay algunos caños rotos, calles inundadas en la zona. Sí, acá en Tucumán y San José. No, Tucumán al 39, tenemos un caño roto. El tema es que, bueno, yo, por ejemplo, personalmente llamaba todos los días o a Santa Fecina y me decían... Un día me decían que no había nada, otro día me decían que había un caño roto, otro día el tema del frío, que se congelaban los caños, etc. No me daban respuestas. Vinieron a ver a mi casa y me probaron el tema de la presión y dicen, no, señora, está re bien, dice, sus cañerías deben estar rotas, me dice. Deben ser problemas de sus cañerías. ¿Cómo le digo si todo el barrio estamos en la misma situación? Hablé a Enres dos veces y las dos veces me atendió el chico de Enres y me dijo que los padres de él tienen problemas en la casa de agua. Entonces, si el que te atiende de Enres tiene problemas de agua, ¿qué nos espera a los demás mortales? Claro. Y después hablé a la Defensoría del Pueblo y también hice la denuncia. Bueno, ellos no pueden hacer nada porque los tiempos son diferentes. Ahora tenemos que esperar que pase algo, que tengamos suerte de poder tener agua en algún momento porque la verdad... Y mientras tanto seguir pagando. Exactamente, tal cual. Bueno, chicos, muchísimas... ¿Cómo? No, yo solamente quisiera además hacer un llamado de atención al Consejo de Santa Fe. Se supone que son quienes lo representan y son quienes tienen que velar por nuestros derechos y porque realmente estemos como deberíamos estar. El del Consejo de Santa Fe, la verdad, no hay un consejal acá, como podés ver. Muchos consejales son del barrio, por lo cual seguramente se enteraron que esto iba a pasar. No hay nadie acá. Lo que queremos es que el Consejo deje de Ciudadón Ilustre, que cambié la guitarra, le declaramos, deje de poner la carita en asuntos que son realmente triviales y que me gustaría que se empapen un poco más en esto, que esto es lo que realmente estamos pidiendo, que el Consejo se involucre y que ellos tienen las fuerzas suficientes para poder darle una solución a esto. Muchísimas gracias por el tiempo, chicos. Bueno, Juan, escuchamos la realidad que están atravesando los vecinos, esta situación tan complicada, tan desesperante para cada uno de ellos y, bueno, este pedido también hacia el Consejo. Bueno, ojalá que se le encuentre alguna solución a esto porque esto de que las mediciones dan correcto y los vecinos afirman que esto no es así, que no tienen agua, es un tema, es un problema. Gracias, Fiamma. Gracias, muy amable. Nos reencontramos mañana.